Tenemos que continuar enfrentando el tema que tiene que ver con la actividad económica, con la producción, con la educación, el comercio, que es básico para que el país pueda sostenerse. Y en este caso tenemos en estos momentos una situación bien difícil, una situación difícil que la han creado, desgraciadamente, las autoridades costarricenses. Y tiene que ver con el tránsito de alimentos, de materia prima, tanto productos que se importan como productos que se exportan. Ese tránsito que va de Guatemala a Panamá y de Panamá a Guatemala. En los últimos días, ¿qué ha pasado? Las autoridades de Costa Rica empezaron a poner de manera unilateral, no hubo un llamado a hablar del tema, simplemente ellos tomaron decisiones que dieron como resultado el cierre de la frontera. O sea, es Costa Rica el que ha cerrado la frontera. Entre Peñablanca y Rivas, 384 medios de transporte de Guatemala, que no han podido pasar a Costa Rica. De 184 medios de transporte de El Salvador, 62 transportes de Honduras, de 93 medios de transporte de Nicaragua, que están ahí esperando pasar a Costa Rica y otros a Panamá. De 103 medios de transporte de Costa Rica, ellos mismos tienen bloqueados sus medios de transporte. De 16 medios de transporte de Panamá, es decir, un total de 942 medios de transporte ahí en fila. Y en el otro paso fronterizo, que es en San Pancho, cuando para San Carlos y Río San Juan. Ahí hay 8 medios de transporte de Guatemala, 12 medios de transporte de El Salvador, un medio de transporte de Honduras, 4 de Nicaragua, 39 de Costa Rica, 4 de Panamá. Para un total de 68 medios de transporte. El gran total de los medios de transporte que están ahí, que no los dejan pasar en Costa Rica, son 1.010 medios de transporte. Entonces, no es Nicaragua la que ha cerrado la aduana para que no pasen esos medios de transporte, es Costa Rica la que ha cerrado el paso con las medidas que ha venido tomando. Todos estamos luchando contra esta pandemia. Mayor coordinación. Han habido reuniones ya de los ministros de salud centroamericanos, también tratando el tema de la pandemia. Lo importante es que por combatir la pandemia no se puede crear una crisis y una pandemia que tendría un impacto humanitario y que afectaría al final de cuentas a la población centroamericana. El llamado que nosotros le hacemos al gobierno de Costa Rica, tenemos toda la disposición y mientras tanto a los transportistas que se encuentran a lo largo de la zona del ritmo de Río, allá al lado del departamento de Río San Juan, le expresamos nuestra solidaridad con todos los transportistas y esperamos que en este caso tengamos la agilidad, la rapidez de dar una respuesta.